Hola muy buenas a todos, aquí Apu no jasomema Petitlan, comentando en un gameplay de Dark Marina, con mi arma favorita, AK-47 con cargadores ampliados. La uso yo normalmente para defender el Badulaque de los ladrones que me quieran robar el Freezy Suisse. Es el que dejo yo normalmente a 15 dólares por botella, donde solo se llena la mitad. Eh, normalmente yo estoy siempre Badulaque, pero ahora lo está defendiendo Manjula, con sus famas, con cargadores ampliados. Bueno, las ventajas que llevo son, carroñero, porque me gusta coger las balas del suelo y luego venderlas a 15 dólares. La bala. Luego, predestiginación. Así cambio más rápido de cargador, y el otro lo tiro para que pueda venderlo más rápidamente a 15 dólares. Y pirata, me gusta robar las claymores directamente para quedármelas yo para venderlas. Exacto, a 15 dólares. Bueno, esta es una partida donde nada más salir, empecé a reventar a todo el mundo. Luego le pedí a que me pagaran sobre las balas que tiré hacia ellos. Les pedí que me pagaran 50 dólares por cada bala que le he incrustado en la cabeza, o en el pecho. Bueno, aquí me veis directamente que empiezo a matar a todo el mundo, y conseguí sacar a los perros. Donde cada perro iba por ahí matando y pidiendo que le cabraran, porque así soy yo. Sin ningún problema, voy matando y luego voy pidiendo dinero a la gente. Este es un gameplay muy muy corto, pero no he podido conseguir otro más. Por culpa de PSN, que dice que no me quiere pagar. Bajo ningún concepto me quiere pagar a mí, para que pueda jugar yo. Y esto yo no lo aguanto. Por eso les he cerrado PSN. Y sería tan, y le podría haber cerrado aún mucho más, hasta que me pagaran. Y bueno, me despido, aquí sacándome los perros. Y siguiendo cobrando. No sé si me entendéis, pero he dicho siguiendo cobrando. Aquí, Up, una gaza nueva, Petitón, comentando en el gameplay. Muchas gracias y adiós a todos chicos. Bueno, no me ha salido casi nada bien. Es lo que he podido intentar, he hecho lo mejor posible. Estoy de la garganta destrozado, así que no puedo imitarlo mucho mejor. Y, menos mal que tenía este gameplay, que duraba, mira, 4 minutos. Pero, es el único que he podido encontrar, porque los demás son de más de 12 minutos. Y con lo que me cuesta imitarle encima con la garganta así, pues, estoy mucho peor. Pero bueno, ponedme, no os voy a pedir mucho en este, ponedme 20 likes para el siguiente. Y para el siguiente lo elegiríais vosotros. Yo os pondría 2 y elegiríais, eso sería ya cuando llegue a los 20 likes. Vuelvo a decirlo, perdonad por la imitación tan mala. No sé si os habrá gustado, espero que sí. Y, bueno, eso es todo. Aquí me veis, saco una partidaza rapidísima. Y aquí está. Bueno, venga, un saludo gente.